Muy buenas a todos y bienvenidos a Tintotalks 14 del mega completo secreto juego que todavía no ha sido anunciado de Paradox Tinto, supuestamente Europrimersales 5, estoy grabando aquí un miércoles ya que voy a cambiar un poco como hago los Tintotalks, este vídeo solo veremos el Tintotalks 14, el próximo lo haremos también miércoles, pero recogeremos también el Tintomaps que se presentará hasta viernes, lo he querido mover miércoles a hacer esto de Tintotalks porque me va bastante mejor, así que vamos a ello. Hoy vamos a ver una mecánica que puede parecer bastante similar al tema de los incidentes con varias situaciones o varias formas de solventarlo, los incidentes de Europrimersales 4, y es el sistema de situaciones. Una situación se puede describir como un contenido que afecta a varios países sobre un periodo de tiempo, este es un añadido para crear narrativa histórica y también para crear experiencias más variadas. Una situación puede tener acciones únicas, eventos que ocurren o otro tipo de contenido único, y cada uno de ellos tendrá su propia interfaz, Map Mode, que sería algo como esto de por aquí. Una situación puede afectarte a ti y si realmente te puede afectar o te acerco lo que sea, te saltará una alerta con un nuevo color, el púrpura. Y ahora vamos a ver cuáles hay de momento de situaciones dentro del juego. Por cierto, tenemos alguna que otra imagen por aquí, esta de por aquí, y tenemos otra que parece ser un combate medieval. Para empezar tenemos la peste negra, que la peste negra fue la primera situación que crearon y nos comenta que la han revisionado un montón de veces durante los cuatro años. Tenemos unos parámetros que podemos establecer antes de la partida, esto es como el Victoria 3 o como el Crusader Kings 3, básicamente las Game Rules. Tenemos el caso de la peste negra cuando inicia, en este caso por defecto el año histórico es 1346, pero podemos ponerlo más temprano o más tarde. También el lugar de origen lo podemos modificar, en este caso es Asia Central. Aparte tenemos también de Game Rules el nombre de Bizancio, que podemos llamarlo Imperio Romano, Bizancio, demás. Hay varias formas de nombrar el país. Aquí también tenemos el Ledger, el Ledger es donde consultas la comparación de temas de ejércitos, actualmente en Europa Universalis 4, donde también comparas ingresos y varias cosillas, está muy bien. Y aquí podemos, supongo que esto es para multiplayer, si podemos ver la información de todo el mundo, del Ledger, o no podemos ver cosas concretas porque da más información de la que realmente tú puedes acceder, en el caso de estar luchando en una guerra contra un enemigo o lo que sea. La peste bubónica, como hemos comentado, aparecerá en algún lugar de Asia Central, y empezará a esparcirse por todo el Antiguo Mundo, Old World, sería la zona que afecta a Asia y Europa y demás, matando entre 40 y 60% de la población. Así que toda la población que hemos visto de mapas al principio de todo, claro, es el 37, es el inicio. En el 46 tenemos que calcular que la mitad de la población se va al garete. La forma de esparcirse también es bastante interesante, si tenemos algún lugar adyacente se esparce, moviendo ejércitos y a través de comercio también se expande. Interesante, como podemos ver, la zona de Génova, Provenza, ha empezado a expandirse por aquí también, seguramente a través del comercio. Puedes intentar aliviar todos estos efectos, pero la eficiencia es muy baja y el coste es muy alto. También puedes intentar aislar la corte, expulsar a los enfermos, culpar a las minorías y otras formas muy eficientes para lidiar con el problema. ¡Madre mía! Aquí podemos ver que lentamente se está expandiendo, pero algunos comerciantes ya han llegado a Italia y podemos ver cómo se expande por Italia, por el norte de Italia al principio. Otra de las situaciones que tenemos es las guerras italianas. En la era de los descubrimientos, fue una de las situaciones más importantes para cualquier persona en Europa del Oeste, era básicamente el control sobre Italia. Y esta situación pasará tan pronto como los franceses o alguna gran potencia íbera o el propio emperador declare la guerra a un poder italiano, Florencia o el que sea. Podrán llegar a haber seis distintas ligas que lucharán por el control de Italia. Hay la liga francesa, la de Iberia, la liga del emperador y hasta tres ligas italianas. Si una de las ligas tiene la hegemonía sobre Italia, expusiendo más del 60% de la región, tanto a través de conquista como de tipo o como diplomacia, ganarán. Los italianos también podrán ganar destruyendo las ligas extranjeras a través de un acuerdo de paz especial. Las ligas pueden ser abandonadas y cualquiera que posea localizaciones en Italia puede unirse a una de ellas. La situación permite que enemigos y rivales de ligas extranjeras intervenir, asistir y defender a los italianos y también puede llegar a tener acceso a interacciones únicas para enviar ayuda de cualquier tipo, contratar condottieri más barato o incluso crear una nueva liga italiana. Esta es la situación si pasase en 1337. Si Austria fuera el sacroemperador del Sir y Aragón fuera la potencia dominante en Iberia. Interesante. ¿Qué más tenemos? Red Urban Rebellions, que es el tema del Imperio Yuan. Esto es muy probable que pase tan pronto como el Imperio de Yuan tenga poca estabilidad. Esto creará una organización internacional llamado The Red Turbans que provocará tener un montón de rebeldes en los países dentro de esta organización internacional. La situación puede suceder a Yuan después de 1350 si su estabilidad decae por debajo de 25. Mientras alguno de sus estamentos también no esté satisfecho. Los requinimientos son duros pero una vez llegues a la era de los descubrimientos puedes completamente sobrepasar esta situación. Es decir, ya tendrás el reino estabilizado y no tendrás nunca más este problema. Lo más probable es que sí que pase durante tu campaña con Yuan esta organización internacional que expone en oposición directa al emperador chino y mientras la situación se desarrolla habrá eventos que le irán saliendo a Yuan para empezar a hacer el release de varios tags chinos históricos en orden histórico Song, Wu, Tianwan y demás. Y estos se unirán a la organización internacional y cada uno declarará inmediatamente su guerra de independencia con Yuan por separado supongo, así que interesante. Cada nación rebelde es jugable cuando spawneen y también pueden declararse guerras entre ellas las naciones rebeldes que spawneen. Las naciones que spawneen durante esta situación tienen un valor de lealtad custom que describe cómo bien o leales eran a Yuan y puede ir de menos 100 a 100. El aumento o baja depende de la opinión de Yuan. La mayoría de las naciones rebeldes empezarán a menos 100 ya que están luchando activamente contra Yuan pero algunas naciones que spawneen pueden por ejemplo representar a los generales mongoles que ganaron mucha autonomía pero estaban de parte de Yuan. Estos spawnearán con un más 50 de lealtad y si cualquier país rebelde llega a más de 0 de lealtad automáticamente saldrán de la organización internacional de Red Turban Rebels. Vale, en orden de acabar la situación como Yuan tenemos que reganar toda la estabilidad interna pero también que no haya ningún miembro de la organización internacional de Red Turban Rebels. Esto después de 20 años de la situación así que complicaré a Yuan y todos los estados que fueron spawneados a través de la situación que estén por encima de 50 de lealtad automáticamente serán anexionados a Yuan otra vez. Si los rebeldes controlan la mayoría de China aproximadamente el 70% de las localizaciones de ahí el tag rebelde que cumple los requerimientos puede asumir a el trono imperial y conseguir el tag de China directamente. La propia situación desbloqueará acciones diplomáticas para Yuan y para los rebeldes. Yuan puede garantizar títulos a cualquier estado que ha sido released que no esté en guerra con él que le dará un boost de opinión y de lealtad a cambio de básicamente un pago. También puedes negociar con rebeliones locales para reducir el proceso de rebelión para que básicamente que se separe ralentizar el hecho de que se separe básicamente. Mientras tanto los estados rebeldes tienen un causos belia especial contra Yuan y contra otros estados rebeldes con coste de warscore reducido bastante reducido en las localizaciones dentro de China y también tienen acceso a una acción que les permite reinar en una zona conquistada que lo que hace es reducir la velocidad local de integración. Y aquí podemos ver el mapa como tal. Tenemos la dinastía de Yuan en amarillo. Después tenemos los estados rebeldes por aquí. En rojo tenemos el más fuerte de los rebeldes y en naranja los rebeldes. Después tenemos en verde los que son leales básicamente. Y en amarillo tenemos Yuan como tal. Otras de las situaciones que se incluyen son cosas como el cisma occidental, tema religioso, la guerra de los cien años, y nos dice que hablaremos más de estas situaciones en Tintotalks futuros. Y para finalizar, Johan nos comenta que en la próxima semana se hablará de algo que mucha gente ha estado preguntando repetidamente. No sé qué será. La verdad es que no tengo ni idea de qué puede llegar a ser. Así que nada, esto es un poco todo para hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like, suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios si te ha parecido. Puedes apoyarme uniéndote a los miembros del canal si quieres apoyarme directamente y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete!